Bueno, felices y contentos nosotros en este momento, vamos a decirles a ustedes que vamos a bailar, a bailar, a gozar, y en este momento, ¿quién tenemos? Mario Medrano. Estamos con nosotros, nuestros merecidísimos, el merecido cariño que le tiene el público, por supuesto. Véngase para acá, don Henry, véngase para acá, doña Mirna. Es un gusto tenerlos, como cada semana con nosotros. Nos dieron una buena noticia, pero a la vez nos tiene medio tristones. Dicen que doña Mirna, dentro de poco, ya se va a someter a una cirugía en sus ojitos. Esto para ver el mundo con todos sus colores, me parece fabuloso. ¿Cuándo lo operan? El miércoles. ¿El micrófono dónde está? Bueno, ahí lo tenemos, el micrófono. A ver si nos suba el micrófono. Gracias. El próximo miércoles 6 de enero me van a operar, pero la doctora dice que un mes nomás. Un mes, no va a poder bailar. Excelente. Bueno, lo importante es que el Día de los Reyes Magos, yo sé que va a salir al día, ¿verdad? Ustedes es operación, no hay que agacharse, no hay que ponerse a ni altas temperaturas, ni de calor, ni de frío. Son recomendaciones, ¿verdad? Ni levantar en peso, porque usted sabe que eso queda bastante delicado en la niña de nuestros ojos, en la córnea. Nada de bailar, ni fuertemente. Nada de bailar, a menear nada, pero ni el ojo lo tiene que menear. Ahí sé que tiene que estar así, miren. Yo sé que es un poco difícil, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? Es cierto. Vamos a tener saluditos, don Henry. Sí, como nada. Los últimos saludos del año. Correcto. A usted, a Granada, vamos a saludar a mi hermano Oscar Mesos, de César Mesas, y Magalys López. Desde Los Ángeles, California, nos están visitando unos familiares, Bayardo López Mesa y Jairo López Mesa. Para ellos, un saludo de parte de Impacto Matancero. En el mercado Ernesto Fernández tenemos a Carlas Alonso y a Walter Cisneros. Un saludo de parte de Dudo Matancero y feliz año nuevo a todos los Nicaragua. Y a todos nuestros fans. ¿Usted va a cuidar a su señora, verdad? Por supuesto que sí, porque usted sabe que es mi compañera de baile, compañera de vida, hasta que la muerte... Ah, y como dice, en las buenas sienes, a mi lado, siempre, tú, usted no va a bailar tan poco a su tío. Ya nos están cortando, pero es que voy a preguntar cómo hacen... Un saludo que solo ella no baila. Ellos tampoco tienen que bailar, Mario. Tienen que estar sentados. Sí. Para diseñar esa ropa tan bonita que siempre andan tan bien combinados. Cuénteme cómo hacen. Bueno, este es verdad... ¿Quién se las diseña? Es una idea de mi esposa. Ella hace las ideas. Nosotros tenemos figurines, miramos en las videos, las películas, entonces los trae que sale, que ella mira, entonces así le gusta. ¿Cuánta ropa de presentación tienen? Porque cada semana traen algo diferente. Sí, y colores también, bien vivos. Bueno, tenemos como unos 30 vestuarios. ¡Qué bárbaro! Me dicen por ahí en control de estudio nuestro amigo Poncho que usted se parece mucho a un compañero de labores nuestro que se llama Medardo. No sé si es cierto. Pues no lo conozco, ¿verdad? ¿No anduvo nunca usted por la brisa hace unos 20 años? ¿Cómo no? Yo anduve por ahí. Oye, lo único sí que no le sacó el talento del baile. Porque Pardito no tiene, no soy sincera. Vamos a ir a bailar, que no vienen a interpretar. Un abrazo para vos. Bueno, vamos a leer un mambo del baestro. Vamos a ver, es para... ¡Qué rico es mambo! ¡Qué rico es mambo! ¡Qué rico es mambo! ¡Qué excelente recuperación! Que le vaya muy bien en su operación. De verdad, la queremos mucho. Cuídese un montón. Un besito. Y nos avisa también usted para estar pendiente, ¿verdad? ¿Cómo salió? El dúo más tercero, los reyes de la pista. ¡A bailar y a bailar! ¡Woo! ¡A qué! ¡A bailar y a bailar! ¡A 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 bailar! ¡Gracias! ¡Gracias!